Buenas noches, Barry. Te comentamos que acaba de concluir la reunión de la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19, un trabajo que realizan articulado autoridades sanitarias epidemiológicas y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para atender a la población. El balance lo realiza la doctora Delsi Rodríguez, vicepresidenta de la República. Adelante. Muy buenas noches para toda Venezuela. Bueno, hemos estado acá reunidos en la Comisión Presidencial para el Control y Prevención del COVID-19. Yo me voy a retirar la mascarilla para proceder a dar estas declaraciones. Hemos estado en evaluación permanente con el presidente Nicolás Maduro y tal como él lo había dicho, hoy haríamos anuncios importantes sobre esta nueva etapa que le toca enfrentar a Venezuela. Queríamos, antes que nada, informar, sobre los casos registrados en las últimas 24 horas. Bueno, debe saber Venezuela que hemos registrado 106 nuevos casos de transmisión comunitaria. 77 de esos casos corresponden al foco en el Estado Zulia del mercado de las pulgas. Un foco que hemos venido atendiendo con profundidad, con rigurosidad, en coordinación permanente con el gobernador Omar Prieto y los alcaldes que corresponden de los municipios afectados, sobre todo en el centro del Estado. Allí, el día de mañana, saldrá también un contingente especial de autoridades nacionales, de autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela para desplegarse por el Estado Zulia. Este foco tiene ya más de 400 casos, ¿no es así, doctor Alvarado? Así que, bueno, ya han salido dos contingentes de personal de salud, uno de la Misión Médica Cubana en dos etapas, también de la Dirección de Salud Militar. Estamos a profundidad en el Estado Zulia, atendiendo con medidas especiales para controlar este foco que ha sido el más grande que hemos tenido durante el inicio de la pandemia en Venezuela. Bueno, además de estos 77 casos, tenemos 11 casos registrados en el Estado Miranda, 7 en el Distrito Capital, aquí nos acompaña el jefe del Distrito Capital, Darío Vivas, 2 en Nueva Esparta, 1 caso en Monagas, 3 en el Estado Apure, 1 en el Estado Bolívar. Yo le voy a pedir, por favor, al doctor Carlos Alvarado que dé información al país sobre los casos de transmisión comunitaria. Casos que tienen que ver dónde está circulando el coronavirus, en qué comunidades, en qué municipios. Siempre importante informar a nuestro país para que las poblaciones tomen medidas extraordinarias. Saber que esta es una enfermedad que puede ser grave, que puede ser letal en algunos casos y por lo que el presidente Nicolás Maduro siempre, diariamente, bueno, estamos todo el día en comunicación, haciendo seguimiento de la situación, tomando y adoptando medidas tempranas, que es lo que ha permitido que Venezuela, a pesar de que está en el centro del cuarto epicentro mundial de la pandemia, como es Suramérica, por el repunte de Brasil, de Perú, Ecuador, Colombia, y a Chile, nosotros estemos tomando medidas oportunas y medidas tempranas, como en los próximos minutos informaremos al país. Le pido entonces al doctor Alvarado que dé detalles de estos casos de transmisión comunitaria que se han registrado en nuestro país en las últimas 24 horas. Sí, gracias, vicepresidenta. Efectivamente, el día de hoy se reportan 107 casos nuevos de transmisión comunitaria que representan un número muy importante en relación a los casos anteriores que habíamos reportado de transmisión comunitaria. 66 hombres, 40 mujeres, 6 menores de edad. De estos casos de transmisión comunitaria, la gran mayoría, 77, corresponden al estado Zulia de este despistaje masivo que se ha venido realizando en las últimas semanas en todo el casco central de Maracaibo y todas las zonas vinculadas a los contactos del mercado de las pulgas. Todas estas personas, de alguna u otra manera, o son vecinos del mercado de las pulgas o trabajan en el mercado de las pulgas. El centro de Maracaibo, como sabemos, es un centro muy movido y todo gira alrededor del comercio en el mercado de las pulgas. Entonces, son 77 casos del estado Zulia vinculados al foco del mercado de las pulgas. Luego tenemos 11 casos del estado Miranda. De estos 11 casos del estado Miranda, hay una mujer de 59 años del municipio El Atillo, que trabaja como obrera en un supermercado del Cafetal, que no tiene antecedentes recientes de viaje ni contacto con casos positivos. Ella acude a un centro centinela por presentar fiebre, se le hace la prueba rápida y luego la PCR queda positiva el día de ayer. Luego tenemos un hombre de 42 años, también del estado Miranda, del municipio El Atillo, ingeniero, sin antecedentes de viaje reciente, quien es captado en el triaje de una clínica privada. Un hombre de 35 años, del municipio Paz Castillo, enfermero, captado en jornada de despistaje personalizado al personal de salud, quien trabaja en las jornadas de despistaje masivo. Luego tenemos una mujer de 72 años del municipio Baruta, de las Minas de Baruta, donde tenemos ya un número importante de casos confirmados por PCR. Se está haciendo un pesquisaje en todo la parroquia Minas de Baruta. Bueno, aquí salió este caso y el siguiente, que es una mujer de 40 años también de las Minas de Baruta, quien además tuvo contacto con un caso positivo previamente. Luego tenemos un hombre de 29 años, del municipio Los Alias, conductor. Este chofer trae mercancía del estado Zulia, entonces estamos haciendo un vínculo, iniciando la investigación epidemiológica para ver si tiene algún vínculo con el foco del estado Zulia. Una mujer de 39 años, del estado Miranda, del municipio Baruta, en la Trinidad, que el grupo familiar completo, ella trabaja en la conserjería de un edificio, y ella, el esposo y el hijo, los tres, salieron positivos a PCR. Ese estudio, este caso también, se está estudiando a ver cuál es el foco original que contagió a esta familia. Sigue un hombre de 78 años, del municipio Chacao, médico, que también es captado en una clínica privada, y el nexo epidemiológico está actualmente en estudio. Finalmente, del estado Miranda, tenemos una mujer de 48 años, del municipio Zamora, Guatire, también médico radiólogo, que ha estado apoyando en la pesquisa a personal de salud en el tema de los contactos de casos positivos. Siguen siete casos del distrito capital. Un hombre de 42 años, de la Candelaria, quien viajó recientemente al estado Bolívar, y estamos buscando nexos a través de ese viaje al estado Bolívar. Un hombre de 38 años, de coche, conductor, que aparentemente no tiene antecedentes de viaje, y es captado en la consulta de un hospital sentinela. Un hombre de 30 años, de la parroquia Santa Teresa, que es un comerciante informal del mercado de Quinta Crespo. Esto nos obliga a hacer un estudio exhaustivo en el mercado de Quinta Crespo, porque sabemos que por la concentración de personas que se mueven en estos mercados, pues tiene una mayor tendencia al contagio. Una mujer de 31 años, de la parroquia Caricuado, cocinera en una clínica privada, donde se atienden casos positivos. Sigue una mujer de 59 años, de la parroquia El Paraíso, auxiliar de odontología, sin antecedentes de viaje o contacto, y acude a la consulta en un centro sentinela. Un hombre de 54 años, también de coche. En este caso, un militar que apoya en la atención de los pases que están en Distrito Capital. Un hombre de 28 años, de la parroquia La Vega. En La Vega tenemos ya varios casos también. Ahí se está haciendo un pesquisaje activo y masivo para identificar nuevos casos. Son los casos de Distrito Capital. Le siguen dos casos en el Estado Nueva Esparta. Un hombre de 32 años, militar de la Guardia Costera. En el Estado Nueva Esparta, este foco venía prácticamente desapareciendo. Aparecen hoy dos casos en el Estado Nueva Esparta, lo cual nos obliga a no bajar la guardia y seguir buscando activamente casos. Y el otro caso de Nueva Esparta es una mujer de 31 años que trabaja en el cuerpo de bomberos de ese Estado. Esos dos sitios también tienen que ser intensivamente una búsqueda intensiva de casos. Un caso en el Estado de Monagas, una mujer de 36 años del municipio de Maturín, funcionaria policial de ese Estado. Y en la investigación epidemiológica que iniciamos, señala que esta mujer policía estuvo trabajando en la contingencia de la gasolina sin las medidas de protección adecuadas. Eso lo señala el epidemiólogo local, lo cual nos hace reflexionar sobre la importancia del uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Tres casos del Estado Sucre. Un hombre de 41 años, el municipio Sucre, Cumaná, Altagracia, trabajador de la Alcaldía de Sucre. Este caso todavía no hemos encontrado nexo epidemiológico, estamos en estudio. Un hombre de 44 años, del municipio Bermúdez, Carúpano, sin antecedentes de viaje, acude a un centro público y ahí se le toma la prueba y da positiva. Un hombre de 41 años también, del municipio Sucre, Cumaná, trabajador de una empresa de encomiendas, que, bueno, se capta también en un centro centinela. Luego siguen cuatro casos del Estado Apure. Un niño de 12 años, del municipio Páez, Guajualito, captado en las jornadas de búsqueda de contactos a pacientes positivos. En el Estado Apure, en Guajualito en particular, por ser un centro donde estamos en un pase de los más grandes, prácticamente se le está haciendo pesquisa a toda la población. Y en esta pesquisa, pues, están estos tres casos, perdón, estos cuatro casos que estamos reportando. Una mujer de 62 años, secretaria, también captada en jornada de despistaje masivo. Una niña de 9 años, estudiante, captada en jornada de despistaje masivo. Y una mujer de 38 años, también en despistaje masivo, todos de Guajualito. Y el último caso de transmisión comunitaria que reportamos hoy, es una mujer de 29 años, del Estado Bolívar, del municipio Caroní, San Félix, quien es, se pesquisa en la búsqueda activa de contactos de casos positivos. Esta mujer era contacto de un caso positivo y así llegamos a ella. Y, por supuesto, está aislada y recibiendo tratamiento. Esos son los casos, vicepresidenta. Muchísimas gracias, ministro. Bueno, 106 casos de transmisión comunitaria que registra Venezuela en sus últimas 24 horas. De igual manera, debemos informar que presentamos 92 casos importados y de contactos con importados. De ellos, 83 casos importados. 77 de Colombia, procedentes de Colombia, que entraron tanto por el Táchira como por Apure y Zulia. Y 6 casos de Brasil que entraron por el Estado Bolívar. Fíjense, los importados siguen impactando en la situación del COVID-19 en Venezuela. Hemos establecido condiciones más rigurosas para los puestos de atención social integral en la frontera. Debemos también informar que el Comando Estratégico Operacional está en este momento desplegando dos nuevos campamentos para el Estado Zulia. Uno que será instalado en Guana y otro que será instalado en Paraguaypoa. Atención especial para el Estado Zulia. Envío de personal médico. Hemos enviado equipos, logística, médicos también, medicamentos. Todo lo que se requiere para atender esta situación especial, además de las autoridades que saldrán el día de mañana a instalarse en el Estado Zulia. Bueno, de estos casos debemos también resaltar nueve personas contagiadas por contacto con casos internacionales que están justamente atendiendo en los puestos de atención social integral. Uno de ellos es un policía que está atendiendo a los repatriados en el puesto de Santelena de Guairey. También tenemos cinco efectivos militares general en jefe afectados en el Estado Táchira y tenemos dos militares, efectivos militares, en el puesto de atención social integral de Guadualito, en el Estado Apure. Y bueno, tenemos, Ministro Alvarado, un médico de la Parroquia Sucre, Distrito Capital, también contagiado de COVID-19. Bueno, los que están en la primera línea de batalla en la atención de quienes están regresando a nuestra patria y que siempre nos ha pedido, con mucho énfasis el presidente Nicolás Maduro, atender sus condiciones de protección, de bioseguridad, a todo el personal de seguridad, de salud, logístico que está atendiendo. Bueno, el regreso ya desde el 6 de abril al día de hoy han regresado a nuestro país 60 mil 370 con nacionales, debidamente atendidos en nuestra patria, con salud, alimentación, resguardo. Y bueno, esto es lo que ha significado el riesgo que estas personas que están haciendo atención especial se han contagiado. También queríamos informar sobre la situación, la condición actual de los pacientes. Tenemos recuperados ya 835 personas de COVID-19. Sin síntomas, hay 2.518 pacientes de COVID-19 con ira leve 386, con ira moderada 12 y con ira aguda grave que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos 6 personas. Debemos informar que lamentablemente hoy tenemos 3 compatriotas fallecidos. Desde acá enviamos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, a sus deudos. En nombre del presidente Nicolás Maduro agradecemos al personal de salud que estuvo atendiendo estos casos. Dos de ellos son del mercado de las pulgas del Estado Zulia. Fíjense detalles que debe conocer nuestra población. El primero de ellos es un muchacho de 29 años, muy joven. Se cobró la vida del COVID-19 de un joven de 29 años. Pero lamentablemente era un asmático sin control de la enfermedad. Era un comerciante informal del mercado de las pulgas. Este muchacho tuvo un asma no controlada. Inició síntomas el primero de junio. Es importante cuando pasa el reporte epidemiológico que se sepa el inicio de los síntomas y cuándo acude a la atención médica. Porque los días pueden costarle la vida a una persona. Este muchacho inició síntomas el primero de junio y fue, acudió a un hospital centinela el 10 de junio. Nueve días después que significaron, bueno, el agravamiento, una neumonía bilateral que lo llevó a que fuera recluido en la unidad de cuidados intensivos el 13 de junio. Apenas tres días después que él acude al hospital centinela. Producto y consecuencia del COVID-19 tuvo una insuficiencia renal aguda. Y bueno, el deterioro progresivo llevó a una falla multiorgánica que causó lamentablemente su muerte el día de ayer. Muchacho de 29 años. Hacemos un llamado a la reflexión a la población. Si tiene síntomas, se conocen ya cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Acudir inmediatamente al centro de salud porque pasó de igual manera con el segundo caso de este foco del mercado de las pulgas. Un hombre de 54 años de edad, también comerciante, tenía una causa de comorbilidad como hipertensión arterial. Inició síntomas el 20 de mayo, tos, fiebre, y acudió al hospital centinela el 15 de junio. Imagínense ustedes, 20 de mayo y acude 20 días después al hospital centinela cuando ya los síntomas habían progresado, habían empeorado, su condición ya de salud, bueno, llegó en condiciones muy malas. Igualmente, una neumonía bilateral presentaba dificultad respiratoria severa. Fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos, pero tuvo un deterioro muy rápido. ¿Por qué un deterioro muy rápido? Porque se tardó demasiado en acudir a un centro de salud. Cuando una persona sienta los síntomas del COVID-19, debe inmediatamente acudir a un centro de salud para que le sea descartado esta enfermedad y de ser confirmada el COVID-19, pueda dársele las atenciones inmediatas que se requiere en estos casos. Bueno, lamentablemente, en este caso, de igual manera, tuvo una falla renal y además cardiovascular, le provocó un paro cardiorrespiratorio y falleció en horas de la tarde del día de ayer. El tercer caso, lamentable también, del Estado Bolívar, municipio Caroní, una señora de 58 años, pero con enfermedades de base importantes que complicaron su situación por el COVID-19. Era una enfermera jubilada. Antecedentes de asma bronquial, obesidad, artritis, hipertensión. Bueno, un cuadro muy complicado. Comenzó sus síntomas la primera semana de junio, acudió al Hospital Sentinela el 11 de junio con malestar general. Cuando se le realizaron la prueba de rayos X, aparece con una neumonía bilateral, fue aislada en el área para la atención del coronavirus, fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos porque empieza la insuficiencia respiratoria. En este caso, como muchos de los casos letales de COVID-19, presentó una fibrosis pulmonar. Y bueno, tuvo falla respiratoria, falla renal, falla cardiovascular, falla multiorgánica, como llaman, al igual que en los otros dos casos, y lamentablemente falleció. En estos tres casos, nuevamente nuestras condolencias a sus familiares, a sus deudos, a sus amigos, tenemos que atender tempranamente los síntomas. Y por eso Venezuela ha hecho tanto hincapié en la metodología del despistaje masivo. Ir a buscar los casos, lo hemos dicho siempre, buscar los casos para llegar primero, antes de que la enfermedad evolucione o empeore, para que nosotros lo podamos atender de forma temprana. Si ustedes se dan cuenta, ya Venezuela el día de hoy ha realizado 1.129.176 pruebas, lo que da por millón de habitantes 37.639 pruebas. Venezuela ha estado a la vanguardia en nuestro continente en el despistaje. Porque sabemos que en otros países que han aplicado esta metodología, ha sido muy efectiva y eficiente para controlar el COVID-19. Así que, bueno, seguimos en este método desplegado por todo el territorio nacional. Con estos fallecimientos, Venezuela registra ya 33 personas lamentablemente fallecidas. Bueno, también queríamos informar que de los casos totales que tiene Venezuela hoy, el 73% de estos casos no son de Venezuela, Venezuela. Son importados. Y ahorita vamos a mostrar láminas, curvas muy elocuentes al respecto. Venezuela, al igual, voy a poner este ejemplo, Mayor General Reverol, cuando estamos en la época de huracanes en el Caribe, Venezuela no es un país que sea víctima de huracanes, pero recibe los coletazos de los huracanes. Bueno, en el caso del COVID-19 sucede igual. Suramérica está en una fase expansiva exponencial de los casos de coronavirus y Venezuela recibe esos coletazos. A un punto donde el 73% de los casos de Venezuela no son de Venezuela. Son casos importados, principalmente de Colombia. Yo quería mostrar una lámina donde se ve los casos del COVID-19 en América Latina desde que inician en marzo, abril, mayo, junio. Fíjese Brasil como despunta. No sé si se puede ver o quizás en la pantalla. Brasil, bueno, se dispara. Luego, en segundo lugar está Perú, en tercer lugar Chile, en cuarto lugar Colombia, en quinto lugar Ecuador y Venezuela está por allá de última, con su curva diferenciada. Pero cuando hacemos una comparación de los casos importados, allí nos damos cuenta que esa línea es una línea de crecimiento exponencial. El 73%, mientras que los casos de registro comunitario siguen comportándose como había sido en los meses anteriores de una curva estancada, aplanada en el registro comunitario. Esto es lo que nosotros llamamos el coletazo de lo que es el cuarto epicentro de la pandemia mundial, que es Suramérica, específicamente Brasil. Brasil, bueno, son unos números. Ya Brasil superó el millón de casos. Yo tengo aquí unas noticias. Brasil superó ya el millón de casos activos del COVID-19. Ahorita voy a pedir un video. Perú supera a España en contagios. Imagínense ustedes lo que fue la crisis en España de su sistema de salud. Lo vimos durante el mes de marzo, abril. Ahora Perú supera a España. Llega a más de 247 mil casos de COVID-19. Chile supera los 4 mil fallecidos por COVID-19. Y Santiago de Chile es la cuarta ciudad con más casos en el mundo. Y todo esto ocurre en Sudamérica. Bueno, aquí está, no podía faltar Colombia. Colombia registra récord de 95 muertes por coronavirus en un día y llega a 2 mil 400 fallecidos, 45 fallecidos. Que digan ellos, porque sabemos que, y lo hemos demostrado estadísticamente, el subregistro es bárbaro. Bárbaro. Bueno, Bolivia a punto de alcanzar marca de mil contagios diarios de COVID-19. Ahorita vamos a hablar de Estados Unidos, pero antes yo quería pedir un video sobre la situación en Brasil. Adelante, por favor. Con más de 49 mil muertos y más de un millón de personas contagiadas, el gigante amazónico Brasil ocupa el segundo lugar como el país más afectado por el coronavirus. Es una larga insatisfacción. Aquí en Brasil estamos sufriendo mucho con este gobierno. Ahora con el coronavirus todavía es muy negligente. El pueblo brasileño se ha volcado a las calles en medio del coronavirus y ha reflejado su molestia de múltiples maneras, como las cruces simbólicas en la playa de Copacabana. Esto parece una bola de nieve que nunca acaba. Cada vez hay más y más casos. Espero que todos aquellos que están minimizando la pandemia se den cuenta de que es necesario tener cuidado. Además, Jair Bolsonaro ha levantado el confinamiento en gran parte de la nación, situación que no ha sido bien vista por los brasileños. La locura, la irresponsabilidad de Jair Bolsonaro, la gripeciña, el refriadiño, bueno, tiene a este país víctima de su gobernante. Víctima. El pueblo de Brasil es una víctima. Pero Venezuela también es víctima de esa política irracional de negar la gravedad o la letalidad de esta enfermedad. Porque nosotros recibimos casos por Santa Elena de Guayrén, por el estado Amazonas, que vienen justamente de Brasil contagiados, con esa misma curva de crecimiento. Y bueno, ahí lo estamos atendiendo, en ese cordón epidemiológico que hemos creado en la frontera para proteger a Venezuela, para proteger a toda la población y para atender y cuidar también a nuestros con nacionales que están regresando. Yo quiero pedir otro video. Vamos a ver varios videos de países de Sudamérica para que se entienda, para que se ilustre mucho mejor que Venezuela está prácticamente como una isla, batallando, tomando medidas oportunas para evitar que esta situación impacte y se expanda a todo nuestro país. Quiero pedir, por favor, el video de la situación en Perú. Perú está ya en el puesto número siete a nivel mundial. Número siete a nivel mundial. Brasil, número dos. Por eso la alerta que ha dado la OPS sobre la situación en Latinoamérica y específicamente en Sudamérica. Adelante, video. El coronavirus ha golpeado fuertemente a la República del Perú. Hasta la fecha, este país suramericano ha superado los doscientos cuarenta mil contagios y ha cobrado la vida de más de siete mil seiscientas personas. La pandemia ha generado una crisis sanitaria en la nación. Todos los días se ve carroza, mano. Todos los días. Ahí, en los dos días que me he quedado sábado, bueno, sobre todo el día lunes, he visto fácil, fácil, unas quince carrozas han salido. Me trao y han salido. Era una sensación de dolor, de frustración, de impotencia al ver un hospital totalmente colapsado, al ver las necesidades múltiples de medicamentos, de insumos, de equipos de protección individual, de oxígeno. No solo el pueblo de Apié se ha visto afectado. El COVID-19 ha matado a integrantes del gremio de periodistas y médicos por no contar con todas las condiciones sanitarias. No tienen, digamos, a alguien que los pueda proteger, que los pueda, que les pueda dar los implementos de seguridad, porque son independientes, absolutamente, ¿no? Estaban haciendo coberturas en lugares públicos, en los mercados, en los hospitales, lamentablemente en situaciones bastante precarias, a veces con mascarillas caseras. El pueblo peruano denuncia el ineficiente manejo de la pandemia que cada día causa estragos en la economía de esa nación. Bueno, países del cartel de Lima que promueven el bloqueo contra nuestro país, incluso en esta etapa de pandemia, donde deberíamos estar todos unidos, unidos en cooperación, en hermandad, para dar la batalla contra el COVID-19, estos gobiernos se han dado a la tarea de agredir a nuestra patria, de bloquearla, y ahí está la situación. Hemos hablado mucho de las posibles causas de por qué en estos países está ocurriendo lo que está ocurriendo. Pero sin duda una causa común en todos es su modelo de desarrollo, donde lo que está en el centro es el capital y no el ser humano. Es la diferencia con Venezuela, donde nuestro sistema de salud está dirigido a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud de toda nuestra población. Una diferencia sustancial. Y lo han dicho así, además, autoridades mundiales en la materia. ¿Qué sistemas de salud han estado mejor preparados para atender la pandemia y cuáles no? El mismo presidente, en este caso de Perú, por ejemplo, él reconoce que el sistema privado no estaba preparado para atender esta pandemia. Hay presidentes que han dicho que debemos migrar hacia un sistema público de salud. En el caso de Venezuela, nuestra coordinación a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, con los centros de atención privada, ha sido extraordinaria. Siempre lo reconocemos, lo agradecemos. En el caso de los pacientes activos, el 99.4% está recluido en hospitales centinelas, en centros de diagnóstico integral y el 0.6% está en clínicas privadas. Pero con ese 0.6% coordinamos. Cuando hay pacientes en las clínicas privadas, coordinamos con su directiva para ver los esquemas de tratamiento. Hacemos seguimiento. Bueno, es la coordinación de la que nos ha instruido y ha referido el presidente Nicolás Maduro. Quiero pedir también un video sobre la situación en Colombia. En Colombia, los datos revelan que los contagios por coronavirus superan las 63.000 personas. Hasta la fecha, este país registra la pérdida letal de más de 2.000 colombianos. Colombia, con respecto al continente, es uno de los países que menos pruebas hace por cada 100.000 habitantes. Paradójicamente, el día de ayer se realizó una flexibilización comercial llamada Un Día Sin IVA. Promovido por el gobierno de este país, miles de colombianos salieron a comprar sin ningún tipo de seguridad ni precaución. Un Día Sin IVA. Un Día Sin IVA. Un Día Sin IVA. Un Día Sin IVA. Una barbaridad. El desgobierno. Porque debe haber gobierno para proteger al pueblo. Pero lo que vemos allí es el desgobierno. Sin ningún tipo de control. Sin ningún tipo de prevención. Ahora, Colombia, país vecino de Venezuela por el occidente. Brasil, país vecino de Venezuela por el sur. Hemos visto lo que está pasando. Y de allí la necesidad de que nosotros seamos más cuidadosos en las medidas que adoptamos para proteger y garantizar el derecho a la salud. Hoy pasó una situación extraordinaria en los Estados Unidos de Norteamérica. Qué bueno que tiene, dice esta noticia de la agencia EFE. Estados Unidos vuelve a rebasar 30.000 casos diarios del COVID y suma 119.000 muertos. En realidad, según el último reporte, ya hay 121.889 fallecidos. Y Estados Unidos tiene 2.325.551 casos. Ya Brasil va por la mitad de los casos de Estados Unidos. Pero hoy, el presidente de Estados Unidos hizo un acto de campaña en Oklahoma. Aquí tengo la cifra de Oklahoma. Entiendo que tiene más de... Aquí está. Más de 10.000 casos activos. Si tienen la imagen, para que las muestren, por favor. Bueno, una multitud, ahí está, sin mascarilla, en plena rebrote que se está dando en Estados de este país. En medio del rebrote, ahí están las imágenes. ¿Cuál es el mensaje de sus mandatarios a su población? No les importa la vida de su población, no les importa la vida de sus ciudadanos. Lo expresan también en este combate contra el COVID-19. Un acto de campaña irresponsable, donde a los seguidores del señor Donald Trump les hicieron firmar que si asistían a ese acto de campaña y se contagiaban del COVID-19, ellos eran los responsables. Una barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad. Y mientras tanto nosotros acá, el presidente de la Comisión Presidencial, siempre preocupados, atentos, el presidente de la República esta semana, hizo alertas a nuestra población sobre el incremento de los casos comunitarios impactados por los casos importados. Hizo alertas y pidió a nuestro pueblo la máxima colaboración para medidas que vamos a adoptar también temprana y oportunamente. No es que nosotros hacemos la vista gorda o el presidente hace como que no sabe, no. Siempre está diariamente el presidente preocupado, viendo qué podemos hacer, cómo evitamos, cómo controlamos. Ustedes saben que el primero de junio inició un nuevo esquema en Venezuela, del 7 más 7. Siete días donde se incorporaron en la primera etapa diez sectores a la vida económica nacional, en un esquema de flexibilización, vigilado, controlado. Se mantiene siempre como base la cuarentena voluntaria, disciplinada y colectiva. Pero del primero al 7 de junio nuestra población, bueno, pudo ver la incorporación de algunas actividades económicas. Luego del 8 de junio al 14 de junio tuvimos una semana donde volvimos a nuestras casas, bajo el esquema de quédate en casa, de una cuarentena radical. Justamente para ir combinando, fue un esquema que estudiamos en base a trabajos científicos, en base a otras experiencias, en base a recomendaciones que le hicieron gobernadores y alcaldes al presidente Nicolás Maduro. Y adoptamos ese esquema. Bueno, en esos dos momentos, en esas dos fases, se incorporaron 24 sectores económicos a la vida de la nación. Y fuimos viendo con prudencia, todos con protocolos de seguridad sanitaria, con medidas de prevención individuales. El Ministerio del Poder Popular para la Salud publicó cuáles eran esas medidas. El equipo económico sostuvo reiteradas reuniones con los sectores que se estaban incorporando. Se verificaron todos los mecanismos de protección que se adoptaron. Tanto el Mayor General Reverol como el Ministro Hipólito Abreu tuvieron reuniones importantes con el sector de los transportistas. Porque el transporte, sabemos, es un vehículo de alto riesgo para el contagio. Y por eso, bueno, la vigilancia y el compromiso de los transportistas de atender y respetar la normativa y los lineamientos que se le estaban dictando a este sector tan importante. Bueno, el presidente de esta semana, dado el incremento que hemos tenido de casos comunitarios en el país, alertó sobre nuevas medidas. Estamos hoy a 20 de junio. Mañana culminan los siete días de esta segunda fase del 7 más 7. Mañana, además, es el Día del Padre. Nosotros pedimos que el mejor regalo para nuestros padres es cuidarlos, no volvernos locos con el Día del Padre. Tomar todas las medidas, respetar las medidas, porque, bueno, nuestros padres son ya adultos mayores que sabemos una población de alto riesgo. Pero el día lunes 22 inician los siete días de cuarentena radical nuevamente. Todos volvemos a la casa y queda el esquema original, el esquema original donde solamente estaban exceptuados del cumplimiento de la cuarentena los servicios esenciales, agua, electricidad, telecomunicaciones, gas, queda exceptuado el sector salud, los expendios de medicamentos, queda exceptuado el sector alimentos, todo lo que es la producción de alimentos, la distribución, la comercialización. Son los únicos que esta semana pueden mantenerse en sus actividades, siempre respetando el uso de la mascarilla, siempre respetando el espaciamiento físico entre una persona y otra. En los establecimientos de trabajo se han venido respetando las medidas y los protocolos sanitarios. Ha sido tan importante el respeto y el cumplimiento que podríamos decir prácticamente que al 100% no ha habido casos de contagio en estos centros excepcionados, en estos sectores excepcionados de la economía nacional. Yo podría hablar prácticamente de solo tres casos. Desde que comenzó la cuarentena en Venezuela. Eso quiere decir que ha habido una altísima disciplina, que es lo que ha demostrado también el pueblo venezolano, se lo ha demostrado al mundo. Bueno, el pueblo venezolano ha estado 13 semanas cumpliendo cuarentena. Apenas dos semanas de esas 13 ha habido una flexibilización. En los fines de semana hemos tenido flexibilización para nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Todo muy organizado, con mucha prudencia, con mucha cautela. Pero nos ha pedido el presidente hacer un estudio epidemiológico, que es lo que hemos elaborado en la comisión presidencial, y elevamos al presidente un punto de cuenta que nos aprobó con las medidas que vamos a referir a continuación. Le hemos solicitado al presidente Nicolás Maduro medidas especiales, barreras especiales de contención en 10 estados del país. En algunos estados hemos incluido, según el reporte epidemiológico del equipo de salud y el equipo de científicos, hemos incluido a todos los municipios de algunos estados. En otros estados, el confinamiento y estas barreras especiales de contención será parcial. Yo voy a pasar, hemos conversado con cada uno de los gobernadores, gobernadoras, donde se tomarán estas medidas especiales. Voy a empezar a enumerar. En el caso del Distrito Capital, bien sabe la alcaldesa Erika Farías y el jefe del Distrito Capital, Darío Vivas, que este confinamiento, estas barreras especiales de contención, se aplicará en todas las parroquias del municipio Libertador. Todas las parroquias del municipio Libertador. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido informando sobre en qué parroquias del Distrito Capital todos los días aparecen dos casos, tres casos, siete casos, cinco casos. Eso quiere decir que prácticamente en todas las parroquias está circulando el virus y debemos atenderlo tempranamente, tempranamente. Es preferible que durante estos próximos siete días, que iremos nosotros haciendo seguimiento y evaluación, tengamos una atención especializada. Dentro de las medidas de restricción y las barreras especiales que aplicaremos en estos estados está el cierre de los servicios del Metro de Caracas y los Valles del Tuy. Estos servicios serán reemplazados para garantizar el pleno funcionamiento de los sectores excepcionados que tienen que ir a trabajar. Esta semana será reemplazado por un esquema de transporte superficial. Yo dentro de poco le daré la palabra al ministro Hipólito Abreu para que explique de qué se trata este esquema. Será también acompañada de barreras de contención entre los municipios y los estados. Ya el mayor general Reverol, vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, sostuvo reunión con los cuerpos de policía, con los organismos de seguridad, en articulación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para establecer este esquema especial de contención entre los municipios y los estados también. Se va a evitar la circulación por las principales autopistas, carreteras, en los estados que son sujetos a estas medidas especiales. Habrá también un perifoneo y supervisión policial y de la Guardia Nacional Bolivariana en todas las paradas de transporte público y en esos municipios que están siendo sujetos de esta medida. Se le ha pedido también al Ministerio de Comunicación e Información una campaña especial para que alerte a la población sobre el peligro de esta enfermedad. Nosotros no damos la espalda a la enfermedad, no cerramos los ojos, la enfrentamos y nuestra población siempre debe estar informada porque es lo que ha permitido que Venezuela responda a nuestra población, sea el principal protagonista en el control del COVID-19 por su alto nivel de conciencia sobre lo que significa el COVID-19. Así que bueno, una campaña especial. También vamos a hacer una revisión de las actividades deportivas que habían sido autorizadas. De igual forma, los 24 sectores económicos que se habían venido incorporando, bueno, esta semana, ustedes saben, se detienen. Todos a la casa. Quédate en casa es la consigna de esta semana y más especialmente en los municipios que vamos a seguir refiriendo. Me refiero a la construcción, a los consultorios médicos y odontológicos, peluquerías, servicios personalizados, mercados de plomería, refrigeración, agencias bancarias, seguros, mercados de valores, ferreterías, talleres mecánicos, autolavados, ópticas, lavanderías, reparación electrónica, sector comercio, centros comerciales, registros y notarías, servicios de encomienda. Todos estos sectores que habían hecho participación de la vida económica nacional en el esquema de flexibilización del 7 más 7 se recogen esta semana. Cierran las puertas. Los autocines, los centros veterinarios, los gimnasios, muy importante. Todos se recogen. Vuelta a la casa. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a esperar una situación de desbordamiento. Nosotros no vamos a esperar una situación incontrolable. No. El presidente ha pedido medidas inmediatas. En apenas haciendo evaluación de tres días, inmediatamente nos llamó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la información epidemiológica? Todo esto basado en datos. No es del producto de nuestra imaginación. Basado en el impacto que ha tenido el vector de los casos importados en los casos de transmisión comunitaria. Así que, bueno, distrito capital, todo el municipio libertador, una cuarentena más radical de la que corresponde a toda la población esta semana, con las medidas que ya anuncié, son barreras especiales de contención. Igualmente, en el estado de La Guaira, pasan a estas medidas especiales de contención y confinamiento todas las parroquias, excepto Caruao, Carayaca y Caravalleda. Excepto estos tres, que no han presentado casos en los últimos 28 días, bueno, pueden mantener su esquema de cuarentena radical, pero no tendrán las barreras especiales de contención como en las otras parroquias. Luego tenemos el tercer estado, el estado Miranda. Pasan a situación de confinamiento especial. El eje metropolitano, el eje de los altos mirandinos, el eje de los valles del Tuy, el eje Guarenas-Guatire, y queda exceptuado el eje de Barlovento, que según la referencia epidemiológica, no ha presentado casos activos en los últimos días. El cuarto estado, estado Aragua. Pasan a medidas especiales de confinamiento los municipios del eje de carretera Zamora, Girardot, me refiero a Maracay, el municipio Santiago Mariño, Turmero, el municipio Libertador, Palo Negro, el municipio José Félix Rivas, La Victoria, el municipio Bolívar, San Mateo, y el municipio Sucre, Cagua. El resto de los municipios se mantienen bajo el esquema de la cuarentena que corresponde a esta semana. Todo el país pasa cuarentena, todo, sin excepción, salvo los sectores que ya referí. Pero en estos 10 estados, y en algunos o en todos los municipios de estos 10 estados, pasan a barreras especiales de contención y de confinamiento, para detener la circulación y romper cualquier cadena de contagio que pueda estarse potenciando debido a la presencia de casos activos importantes. El quinto estado, el estado Zulia. Bueno, allí todos los municipios pasan a estar bajo medidas especiales. Ya Zulia ha venido adoptando unas medidas particulares para enfrentar el foco del mercado de las pulgas y para enfrentar también la situación de los pases en la frontera, pero quedan exceptuados los municipios del sur del lago de Maracaibo. El sexto estado, el estado Táchira. Solamente entran a estas medidas especiales los municipios fronterizos, La Fría, Colón, San Antonio del Táchira y Delicias. Pasan a estar bajo estas medidas especiales. El resto pasa bajo el esquema de cuarentena que hemos venido manteniendo en el país. Luego, el séptimo estado es el estado Apure. Allí vamos a tener los municipios fronterizos, el municipio Páez, Guadualito, el municipio Rómulo Gallegos, El Orsa y el municipio Pedro Camejo, San Juan de Payana. Luego, el octavo estado, el estado Bolívar. Allí mantenemos en medidas especiales al municipio fronterizo Gran Sabana y los municipios Caroní y Angostura del Orinoco, Ciudad Bolívar. ¿Por qué? Porque hay casos activos que se han venido presentando en estos municipios. Y hoy el lamentable fallecimiento de una señora en el municipio Caroní. El noveno estado es el estado Lara. Allí van a entrar a medidas especiales de contención el municipio Iribarren y el eje carretero hacia el Zulia, al igual que el municipio Torres, Carora. ¿Por qué? Porque a través de la carretera o de la autopista Lara-Zulia se está dando una vinculación importante con el foco del estado Zulia. Hay que romper ese canal de comunicación y por eso se están adoptando estas medidas extraordinarias. El décimo y último estado es el estado Trujillo. De igual manera, el eje carretero entre el estado Zulia y el estado Trujillo en Valera entran el municipio Boconó, Valera y Pampanito, donde hemos tenido casos de transmisión intrafamiliar y también casos comunitarios que se han registrado de forma importante. Bueno, yo quería darle la palabra al general en jefe Padrino López para que amplíe un poco de qué se tratan estas barreras especiales de contención donde vamos a evitar comunicación entre municipios, comunicación entre estados. No habrá movilidad entre las principales arterias, entre estos municipios y estados para cortar cadenas de contagio. Son medidas tempranas y realmente pedimos a nuestra población el acompañamiento. Es por la salud de todos, de cada uno de nosotros y del todo, que es nuestra población. Adelante, ministro. Bueno, muchas gracias, vicepresidenta. Efectivamente, con estas nuevas medidas vamos a ampliar el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los organismos de seguridad ciudadana. Perfecta coordinación, articulación, como ha sido hasta el presente. Se abre un frente adicional. Estábamos enfocados muy fuertemente en la frontera, en el cordón fronterizo que ha ordenado el presidente Nicolás Maduro para contener el vector de contagio de los importados que tenemos en toda la frontera. Actualmente tenemos 14.269 con nacionales atendidos en 253 pases. Con todas las medidas epidemiológicas, sanitarias, de salud, con la atención de alimentación, eso no hay espacio allí para la flexibilización. Todo con nacional que ingrese al país debe pasar rigurosamente, como se ha instruido, por todos los controles epidemiológicos de seguridad a través de los pases. Y allí después, bueno, el protocolo dirá el desplazamiento y el tránsito hacia los estados de destino de cada uno de estos campos nacionales. Por otra parte, bueno, todas estas medidas restrictivas que se acentúan en el interior del país, en estas entidades federales que usted ha mencionado, bueno, producto del mapa epidemiológico que hemos hecho. Vamos a establecer barreras de contención, barreras especiales de contención, que no es otra cosa sino la radicalización de las medidas restrictivas de libre tránsito en las principales avenidas, calles, en centros que ameriten concentración de personas. Vamos a ser muy celosos con un plan de acompañamiento social y de perifoneo por parte de nuestros organismos de seguridad para que todos nos aboquemos a esto. Yo me sumo al llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro de que todo el pueblo debe ser contralor, debe convertirse en un contralor sanitario en este caso, de denunciar, denunciar aquellos casos que estén burlando todos los protocolos epidemiológicos en la frontera. Y yo aprovecho para denunciar, vicepresidenta, para denunciar el asunto del paso de los connacionales por las trochas. Esto es un asunto que está siendo propiciado, alentado por las autoridades, debo decirlo responsablemente, autoridades colombianas en connivencia de sectores del paramilitarismo. Aprovechándose de la zozobra, del deseo de los connacionales nuestros de retornar al país producto de la desatención de salud en estos países, de la periferia, de la desatención, de la xenofobia, de la segregación, del maltrato. Bueno, regresándole nosotros con la política de brazos abiertos, como ha dicho nuestro presidente, a atenderlos, recibirlos y darle la atención que se merece. Eso sí, repito, no hay espacio para la flexibilización en ninguna de las medidas que hemos establecido hasta ahora en el cordón de la frontera. Así pues que, señora vicepresidenta, nosotros vamos... Ya esta mañana el ministro Reverol, el comandante estratégico operacional, han estado haciendo conversaciones, realizando la articulación necesaria para aplicar con rigurosidad todas estas barreras especiales de contención en todos los municipios que usted ha mencionado. Vamos a ser muy, muy rigurosos en esto. Comienza a partir del lunes la fase de la cuarentena nacional para todo el país, pero especialmente vamos a ser muy celosos y vigilantes de estos municipios y de estos estados que usted ha mencionado en este preciso momento. Nosotros, sin embargo, nos hemos estado preparando en aumentar nuestra capacidad de atención en la frontera, vicepresidenta. Ya el comando estratégico ha aumentado incluso en el Zulia. La capacidad a través de los puestos, de los pases de campaña para 1.600 personas más y esto nos da una holgura suficiente para atención. De estos pases de campaña solamente se han ocupado cerca de 1.000 personas, no representa ni el 5% de toda la capacidad de los pases de campaña que ha establecido el comando estratégico operacional para la atención de nuestros ciudadanos. Así pues que el llamado es, a partir del lunes, a ser más disciplinado. El presidente, el director de la Organización Mundial de la Salud nos ha hecho una alerta muy importante que todo el pueblo de Venezuela debe conocer. El coronavirus ha entrado en una nueva y peligrosa etapa. Una nueva y peligrosa etapa. Y las circunstancias que se montan sobre el mapa geopolítico, bueno, ya la vicepresidenta lo ha anunciado muy explícitamente, bueno, estamos rodeados, como dice Donald Trump, estamos rodeados, sí, efectivamente estamos rodeados de coronavirus. Toda la pandemia, todo el epicentro, todo el epicentro de la pandemia hoy en día del COVID-19 está aquí al lado de nosotros, rodeados estamos. Y nosotros haciendo lo que tenemos que hacer, atendiendo al pueblo, con la estrategia que nos trazamos desde el principio, la estrategia de la cuarentena voluntaria, radical, responsable del pueblo, todas las demás líneas, la búsqueda, el pesquisaje ampliado, personalizado, a través del sistema patria, casa por casa, la milicia bolivariana, acompañando a las autoridades sanitarias, la fuerza armada, el control y el fortalecimiento del sistema de salud. Y por supuesto, gracias a nuestros amigos en el mundo, recibiendo también las ayudas humanitarias con los brazos abiertos, preparando todo el arsenal de medicina para atender a nuestros hermanos, venezolanos, hermanas venezolanas, en caso de que esta pandemia afecte en mayor grado al pueblo de Venezuela. Nosotros estamos haciendo lo correcto, los números nos dicen que vamos en buen camino, no podemos cantar victoria, esto es una carrera larga de resistencia y por eso seguimos llamando al pueblo de Venezuela a observar todas las medidas que hemos llamado al pueblo para que se corten todas las cadenas de contagio que podamos tener en el territorio nacional. Así que, vicepresidente, estamos listos para actuar en este nuevo esquema y bueno, el lunes de madrugada ya estaremos activados en articulación, en unión cívico-militar-policial, junto al pueblo de Venezuela, que se convierte en contralor fundamental y principal de este tema del control del COVID-19 en toda Venezuela. Muchísimas gracias, vicepresidente. Así es, general en jefe. Usted hizo una denuncia muy acertada, porque históricamente la frontera de Colombia con Venezuela ha estado administrada por grupos paramilitares, por grupos irregulares, por bandas criminales, por grupos del narcotráfico, y ellos en este momento están traficando con el sufrimiento de nuestros connacionales, pero al mismo tiempo buscan afectar a Venezuela con el COVID-19. Lo usan como una herramienta de ataque político contra nuestro país, utilizando a seres humanos, seres humanos en situación de vulnerabilidad, en situación de debilidad, que fueron nuestros connacionales, que se fueron de Venezuela atendiendo una campaña tremenda dirigida desde Washington para llevarse a nuestros profesionales, a nuestros técnicos, y fue esa migración económica que salió del país y que hoy está regresando, porque sabes que le vendieron un proyecto fracasado, le vendieron una mentira, y no solamente le vendieron una mentira, fueron sometidos a sufrimientos terribles de discriminación, persecución, xenofobia. Qué imágenes espantosas, no vimos cómo eran atacados nuestros compatriotas en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Brasil, fueron engañados. Y bueno, hoy estamos viendo que nuestros hermanos tomaron la decisión acertada de regresar al resguardo de su patria, porque saben lo que les tocó vivir, y que aún están viviendo algunos de nuestros compatriotas que se fueron de Venezuela atendiendo esas campañas. En el marco de esa estrategia enemiga de Venezuela, se contrataron agencias especializadas para llevarse a nuestros profesionales y técnicos de PDVSA, de las empresas básicas, de Corpoelec, se los llevaron a mejor vida, no a la explotación más terrible que han vivido en esos países. Así que bueno, Venezuela sigue siendo víctima de estas estrategias de agresión geopolítica de estos gobiernos enemigos, que no pueden con su propia crisis, pero persisten en atacarnos. Yo quería ver qué nos dice el ministro de Transporte, para que explique bien a la población que no habrá afectación con el cierre del metro de Caracas, ni con el ferrocarril de los Valles del Tuy, porque existirá un esquema de emulación, donde el transporte superficial, que ya usted organizó y planificó, bueno, va a garantizar la movilidad de estos sectores que están excepcionados del cumplimiento de la cuarentena. Bueno, muchas gracias, Vicepresidenta. Ciertamente, desde hace ya algún tiempo, por instrucción de nuestro Vicepresidente sectorial en el área de servicio, hemos diseñado una serie de actividades de contingencia, que nos pueden permitir a nosotros, en diferentes circunstancias, a través del sistema de transporte superficial, poder atender lo que es la movilidad de usuarios en un momento determinado. En este caso, para garantizar lo que sería el cumplimiento de este tapón epidemiológico que en este momento se está diseñando a través del Presidente de la República y este Estado Mayor, hemos planteado la emulación de todo lo que es el sistema de transporte, o sea, la colocación de un sistema de transporte superficial, emulando lo que es el recorrido de los sistemas Metro de Caracas, IFE y Metro Los Teques, a través del cual, con un conjunto de unidades que vamos a estar colocando, y unos sistemas alimentadores, vamos a poder movilizar por las mismas estaciones de servicio en las cuales se prestan las operaciones de Metro de Caracas, IFE y Metro Los Teques, tendremos totalmente garantizada la movilidad. Es importante destacar que vamos a ser muy rigurosos, en primer lugar, con las personas que van a acceder a este tipo de transporte. Deben llevar su carnet de identificación para poder acceder, vamos a colocar el distanciamiento en cada una de estas unidades, deben cumplir con las medidas sanitarias de poder entrar con su tapabocas, o sea, todas las resoluciones que han sido emanadas, tanto por el Ministerio de Poder Popular para la Salud, como por las resoluciones que ha emanado el Ministerio de Transporte, a los efectos de garantizar que este traslado de usuarios hacia las diferentes actividades esenciales en las cuales entran servicios esenciales como agua, comunicación, electricidad, el tema del sistema de seguridad nuestro, vigilantes, policía, lo que son los sistemas de salud, nuestras fuerzas armadas, los alimentos, puedan trasladarse de manera segura y poder cumplir con las diferentes actividades que se han diseñado. Correcto, garantizada plenamente la movilidad de estos sectores que están excepcionados de cumplir la cuarentena, pero además deben tener atención especial al uso del transporte público, recordamos, tener las ventanillas abiertas para que circule el aire natural, el uso de la mascarilla, espaciamientos, según lo que ha indicado el vicepresidente del sector, el mayor general Reverol, solamente el 60% de ocupación de las unidades de transporte. Todo eso está muy planificado, muy calculado. Y nuestros organismos de seguridad en las estaciones de transporte para que se respeten estas medidas, garantizando así que nosotros demos una batalla efectiva contra las posibilidades de contagio del COVID-19. Bueno, nosotros queremos retomar las palabras del general en jefe cuando refirió lo que ha dicho esta semana con mucha insistencia el doctor Tedros Adhanou, director de la Organización Mundial de la Salud. Él dice que esta pandemia, que el mundo, ha entrado en una nueva y peligrosa etapa derivada del COVID-19. Porque frente a los relajamientos, frente a las flexibilizaciones que se pueden estar haciendo de forma descoordinada o irracional, preocupados solamente por la economía, se está comprometiendo nuevamente la salud de los pueblos. Por eso el presidente ha preferido adoptar siempre, primero que nada, la salud y la vida de nuestro pueblo. Y luego ir combinando medidas que permitan mantener el desarrollo económico del país. Así que entramos en esta nueva etapa. Estos siete días de cuarentena para todo el país, cuarentena radical, pero con medidas especiales en diez estados de Venezuela. Siempre agradeciendo a nuestro pueblo, lo decía hace pocos minutos, principal protagonista de que Venezuela hoy no esté como el resto de los países suramericanos que hemos mostrado una situación descontrolada, donde, bueno, se han perdido cientos de miles de vidas de ciudadanos de los pueblos suramericanos. No. Aquí el pueblo venezolano ha sido el principal protagonista para garantizar una situación de control. Pero, ciertamente, como dijo el general en jefe, no podemos cantar victoria, sino cuidar lo que hemos avanzado. Cuidarlo, cuidarlo y cuidarlo. Cuidarnos nosotros y cuidar a los otros. Así que, bueno, nuevamente, mañana el día del padre, el día del padre y de la madre, todos los días. Pero bueno, sé que hay una celebración especial. Tengamos cuidado especial. El mejor regalo, cuidar a nuestros padres, a quienes los tienen en vida. En mi caso, rendiremos especial homenaje a quien fue un gran luchador de Venezuela por la dignidad, por la libertad de nuestro país y por la independencia nacional. Así que, feliz noche a todos y a todas. Y, bueno, seguiremos avanzando, seguiremos venciendo en unión y conciencia nacional. Muchísimas gracias. Ha sido el parte diario que ofrece esta Comisión Presidencial de Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19. Las cifras más actualizadas, 198 nuevos casos por contagios del coronavirus, 106 de transmisión comunitaria, 92 casos importados. Ha dicho la vicepresidenta ejecutiva de la República que esto representa el 73% de los casos que se han registrado en el país en las últimas 24 horas para un total de 3.790 contagios en el territorio nacional desde el inicio de la pandemia. Las medidas más recientes que ha instruido el Ejecutivo Nacional y que se toman a partir de este lunes 22 de junio entra todo el país en cuarentena radical. Quedan exceptuados los sectores que inicialmente fueron priorizados, salud, alimentación, transporte, servicios públicos, telecomunicaciones. Y sin embargo ha dicho que se radicalizarán estas medidas igualmente en 10 estados con barreras especiales. Así denominó el término que se aplicarán en el estado La Guaira, el estado Miranda, Distrito Capital, Zulia, Bolívar, entre otros de estos 10 que detalló y mencionó la vicepresidenta ejecutiva. Se garantiza el transporte público superficial, sin embargo se restringen el transporte masivo subterráneo. Es parte de las medidas que ha anunciado esta comisión presidencial. Igualmente precisaba los coletazos que han dejado los contagios en nuestro país a propósito de la crisis sanitaria que afecta a Brasil, Colombia, Chile, Perú, naciones vecinas que enfrentan esta crisis sanitaria y que justamente esto ha permitido el incremento de casos por contagios del COVID-19 en la región fronteriza, específicamente en el mercado Las Pulgas, que ya registra más de 400 casos, uno de los más grandes en el territorio nacional. Con estos datos retornamos el contacto a los estudios. Adelante.